Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en los estudios de AM750, hoy sin público presente, aquí solos fanides cangallados, pero con la promesa de que mañana vamos a estar recibiéndolos en el Auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 3.30, a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá se me mueve el piso. Un informe preparado por nuestro equipo de producción para saber qué hacer y qué no hacer en caso de temblor de tierra. Ah, de un sismo. En caso de un sismo, efectivamente. Sí. En Buenos Aires no hay posibilidades. Sí, puede haber. Muy remota, ¿no? Claro, no. Aquí dicen que hay que hacer antes. ¿Y antes cómo va a saber? ¿Y cómo va a saber si no hay manera de...? No, para hacer prevención, dirámos. Durante y después. Está muy bien. Antes, atención, antes. Recurra a técnicos y especialistas para la construcción o reparación de su vivienda para tener más seguridad para los sismos. Bueno, sí, por ejemplo, veo que hay edificios que están preparados antisísmicos. Claro. Por más que se mueva la tierra, ¿el edificio qué? Nada. ¿No se mueve? No, tiene unos tensores que sí. Es bueno que se mueva. Si no se mueve, preocúpese porque se quiebra y se cae. Se tiene que mover. Ajá. Y si se mueve mucho, mejor. Y yo tendría que poner un aparato así en casa. Pero no es un aparato. ¿Qué? Un arquitecto que hace todo el edificio y dice, bueno... ¿Qué? Hay que hacerlo de nuevo. Tiene como unos tensores que esos se rompen, se rompen esos tensores. ¿Y qué? Y entonces se salva el edificio. Si no se rompen esos tensores... ¿Para cuántos terremotos te sirve? No, si es muy fuerte, para uno. Uno y se quema. Eso y bueno, otra vez. ¿Sabes qué? Tengo miedo de caer en manos de personas inescrupulosas. Que le diga... Sabiendo que aquí en Buenos Aires no hay. Claro, se lo cobran como bueno. Se lo cobran como bueno y a lo mejor me ponen cualquier cosa. Claro, le dicen, no, este es un edificio antisísmico. Sí, sí. Lo venden así. Y nada. Por eso es más caro. Y un resorte colgando, ahí nada. Bien. Es por eso y por el zoom que es más caro. Porque el edificio tiene... Es antisísmico y tiene un zoom que es el salón de usos múltiples. Ajá. Que... Ah, sí. Para festejar cumpleaños. Claro, que es una cosa... Que también es antisísmico, ¿no? Sí. O sea, que yo esté festejando el cumpleaños y justo me agarra un sismo y tengo un disgusto. Y bueno, no, por supuesto, señor. Igual que te agarre un sismo en medio de tu cumpleaños, siempre te deja una sensación que la gente se quiere ir o sale corriendo y uno grita, que no decaiga, que no decaiga y la gente está a los gritos, ¿no? Pero usted no lo toma como una señal, como un buen augurio. No. Nada. Que ocurra algo extraordinario. No hay ninguna cosa que yo tome como un buen augurio. Ni siquiera un suceso venturoso. En sí. Mantenga siempre es otro consejo. En buen estado, las instalaciones de gas, agua y electricidad. Sí, señor. Junto con su familia, prepare un plan para enfrentar los efectos de un sismo. Hay que organizar y ejecutar simulacros. ¿Y cada cuánto del simulacro? ¿Y todos los días? No, todos los días. No, señor. Se hace... Eso se organiza, vio que este... ¿Cómo es? Pero tiene que organizarlo con todo el barrio. ¿Y con el barrio o si usted pertenece a una institución? Sí, sí, sí. Si yo quiero organizarlo. En todo el barrio, con los vecinos, qué sé yo. Sí, sí. Y yo propuse, hice una reunión, que lo organizáramos determinada noche y que incluso nos tiráramos por la ventana el calzoncillo. No, señor. Sabiendo que es un simulacro. Bueno, no, pero... Hay que comportarse como si fuera verdad. Hay unas vecinas... Claro. Yo les dije, mire, vamos a tirarnos a tal hora, nos tiramos todos por la ventana en paños menos. No, bueno, pero eso no. Y después, que Dios se acuerde de nosotros. No, que Dios se acuerde de nosotros, no, señor. Es un simulacro en donde hay que ir anotando, además, lo que va pasando. Sí, bien. Siempre hay un veedor. Después, guarde provisiones. Comida enlatada y agua hervida. Yo siempre tengo agua hervida en casa y todos me preguntan, ¿para qué tenés agua hervida? ¿Y para qué? Por si hay un sismo. ¿Cuántos sismos atravesó usted en su vida? Ninguno, por eso tengo el agua hervida. Si no, a lo mejor ya me lo hubiera tomado. Y claro, bueno, por eso le digo. Porque hay que tomar agua hervida después de un sismo. No, porque le queda el agua potable si no hay... Ah, ah. Si se interrumpe el servicio de agua corriente. Tenga a la mano números telefónicos, muchos números telefónicos. Sí, para llamar. Pero la guía sería bueno, ¿no? No, sino el celular. Lo que pasa es que a veces los celulares no funcionan. Después de un sismo. Un botiquín también. Sí, primero los auxilios. Y una linterna con pilas. Sí. Porque hay gente que tiene linterna pero sin pilas. Claro. Igual si el sismo ocurre de día... ¿Para qué la quiere? Es mejor una linterna sin pilas. No, no es mejor. Por lo menos no gastar. No la va a necesitar la pila, así se ve. Después, identifique los lugares más seguros de su inmueble. ¿Cuáles son las salidas principales? Sí. Identifíquelas porque la mujer usted vive hace 30 años en una casa y no sabe cuál es la puerta de calle. Claro, dice, ¿cuál será la principal? La puerta de calle es esta, niños, le explica. Los niños tienen 14 años. Claro. Bien. Después, verifique que las salidas estén libres de octáculos. Sí, porque a veces uno deja cosas, viola. Claro. Tiene ahí un metegol, por ejemplo. Un metegol justo delante de la puerta. Y bueno, porque no tiene lugar, sino de dónde lo va a poner. Pero que es el peor lugar para poner un metegol. Y bueno, pero... Pero no solamente, aunque no hubiera un sismo. Usted llega, quiere entrar. Sí. Llega de la oficina y hay un metegol. Bueno, lo corre. Tiene que saltar por arriba del metegol. Lo corre un rato y después... No queda bien, no queda nada bien. Dice, después, atornilla la pared, repisas, cuadros, armarios, espejos. Sí, porque eso por ahí se sale todo. Claro. Y además... Se le cae en la cabeza. Si el sismo es fuerte, quizás la pared le empiece a escupir a su lejo. Claro. ¿Vieron? Los de la cocina. Sí. Por eso en zonas sísmicas no se ponen muchos revestimientos. No se ponen pocos a su lejo. Porque, no, no ponen. Ah, no ponen. No se ponen porque empiezan a saltar así de a uno. Claro, no se ponen nada en general. No cuelgan cuadros. No, sí, cuelgan, señor, pero de otro modo hay que ponen. No, esto es fijar a la pared las cosas también para que no se las afanen. No es para eso. Pero ahí viene un chorro, le quiere afanar un cuadro, empieza a tirar y no sale. ¿Por qué? Pero tiene atornillado. No, bueno, no. Como los hoteles de lujo. Pero es para... Ah, ¿están atornillados? Sí, sí. Trate de afanarse uno. Ah, usted ya intentó para eso. Claro. No, nunca tironeé de un cuadro. Después, cuidado. Evite colocar objetos pesados arriba de los roperos. Claro. Ah, pues se le viene encima de la cabeza. ¿Qué guarda arriba del ropero? ¿Qué tiene? Ni se acuerda. Ni me acuerdo. Porque fue tirando cosas. Claro, pero si caen al fondo más o menos. Pero si están medio en el borde. No, se le viene todo. Un pedazo de jarrón ahí en el borde de una repisa. No, eso lo dice. Se mueve un poco, en cualquier mínimo movimiento sísmico, se le cae en la cabeza y lo liquida. Y bueno, sí, señor. Y después que lo tienen que pagar por bueno. Por eso no hay que tener, y esto lo repetiré hasta el cansancio. ¿El cansancio suyo o de los oyentes? De los oyentes, primero. Yo me canso más lento. No hay que tener cosas colgando. No. Porque eso es lo peor en los sismos. Sí, sí. Porque lo que está colgando tiende a qué? Tiende a caer. A caer, sí. Y encima de su cabeza. A donde fuere, pero está llamado a eso. Porque usted tiene un jamón colgando. Sí. Entonces dice, ay, qué glamoroso. Tiene un pedazo de jamón. ¿Es glamoroso tener un jamón colgado? Sí, a la gente le parece que esas cosas indican glamour. Pero usted está abajo del jamón que pesa ocho kilos. Sí. Se le cae en la cabeza. Y bueno. Y bueno, sí. Imagínese qué situación. Y pero por supuesto. O si usted tiene una araña con caireles y cosas que... También, hay que asegurar. ¿Todo eso? Todo eso es peligro. Una araña muy pesada. Sí, ¿sabe qué? Se le cae en el marote a una vieja y la tiene que garpar. Pero bueno, no, no solo una vieja. Cualquier persona. A usted mismo. Sí. Bueno. Haga que todos los miembros de su familia tengan colgando una identificación. Y, pero es que como todo el día, todos los días de su vida. Todos los días. Con un cartel. Que diga, soy fulano de tal, número de teléfono, tipo de sangre, todo. Uy, pero es difícil andar así. Yo cuando salgo con alguna novia nueva o algo también. Llevo colgando. Digo, mire, si me llega a pasar algo... ¿Pero qué le va a pasar, señor? Yo sé. Aquí, agarre, despréndame la camisa. Sí. O no me acuerdo dónde me la colgué hoy. Sí. Y bueno, ahí está mi número de teléfono. Pero discúlpeme, en una situación íntima, ¿usted también se deja colgando eso? Claro, más en una situación íntima. ¿Pero por qué más? No, más, no. Que ninguna otra cosa. Y bueno, no. Lleva a pasar algo en la gestión. Y bueno, sí. La mina agarra y dice, hola, este es el número de tal, aquí vive fulano, sí. Mire, no va a creer lo que pasó. Lo peor es que sí le vamos a creer. Pero para eso, ¿no conviene tatuárselo? También. ¿Por qué no se tatúa el nombre, el número de documento? Ahí está. El factor sanguíneo, todo, el grupo. Y se cuelga, un cartel que diga, lo tengo tatuado. Bien, ahora, durante, durante el sismo. Sí. Primero, no buscar objetos personales, en el momento. No ir a buscar, antes de rajar, no ir a buscar la cartera, la guita, todo. Y bueno, pero sí. Raje, usted raje. No, pero yo me compré un celular nuevo que me encanta. No, no, dice, se recomienda no perder tiempo y salir a un lugar seguro. O ponerse en un lugar seguro. Si usted perde tiempo, chao. ¿Usted sabe cómo son los lugares seguros? Porque hasta ahora hablamos de lugares seguros. No, no sé. Me parece que abajo de la mesa ponés. Claro, todo lo que sea a resguardo. Sí, sí. Acá dice, no utilice ascensores. No. Baje por la escalera, o suba por la escalera. No, no, tiene que bajar. Siempre tiene que bajar. No, por ahí usted está en el sótano. Ah, bueno, si está en el sótano sube. No, pero igual va a estar más protegido en el sótano que en el sótano. En el sótano sí, ¿no? Pero conviene salir. No sé dónde hay que ponerse, ¿no? Acá dice, ten cuidado mientras manejas. Claro. Si te agarra el... ¿Qué hago? ¿Sigo en el auto? No, no. ¿O me bajo? Se detiene, porque el auto se le mueve todo para todos lados. Usted está cruzando, sal a tebrazo largo el puente. Y el puente se le va a mover. Hay que rajar enseguida. Sí, sí. No, hay que ir a un lugar donde no haya edificios, o haya pocos, ni construcciones que puedan... Sí, bueno, pero usted tiene que tener suerte. Mire, si está en pleno centro. Y bueno, que se oponga cerca de una plaza. Dice, lejos de postes también. Claro, en la ciudad es imposible. Los postes, claro. Los postes se caen. Se le cae todo. Dice... Bueno. Escucha las indicaciones de las organizaciones oficiales. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Economía. No, señor, no se refiere al Ministerio... ¿Y ese no es una organización oficial? No, se refiere a organizaciones de, por ejemplo, la Cruz Roja Argentina... Ah, 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 ah. Dice... Cuidado porque son muchos los rumores que corren. No hay que hacer correr rumores. Por ejemplo, va a bajar el dólar. No, no, esos rumores. ¿Qué son? ¿Va a renunciar fulano, todo eso? No, no. No hay que hacerlo correr. No, no, rumores de otro tipo, señor. Rumores de... Parece que se cayó el obelisco por el terremoto y viene uno peor. Sí, van a poner un obelisco todavía peor. Les va a costar. Bueno, comunícate por mensaje de texto. Claro. Salvo si estás cerca de tu mujer. No, por supuesto. Hablale. Si está cara a cara, le habla. Y dice... Mantén la calma en la ducha. ¿En la ducha? Que ahora se va a bañar. Ah, me... Justo hay un sismo, y a lo mejor para no salir así todo roñoso. No, es que si a usted lo sorprende... Ah, usted ya se estaba bañando de alto. Ya se estaba bañando. No, yo creí que cuando venía un sismo había que correr, ducharse y quedarse calmo. No, no. ¿Y en la ducha qué pasa entonces? Dice, evita desesperarse, desesperarte. Sí, nos estamos duteando. Ya que podría resbalarte y lastimarte al tratar de salir rápido. Dice, ¿cómo debe salir uno si está en la ducha? ¿Desnudo o vestido? ¿Enjabonado o enjuagado? No, bueno... ¿Puede salir enjabonado a la calle? Me da no sé qué. Bueno, pero no importa. Señor, es una emergencia. Es una emergencia, pero... La gente va a saber... Después yo tengo que seguir viviendo aquí. Y bueno, pero... Y si miras, ahí va el enjabonado. Sí, ya le queda. Para el próximo sismo ni le cuento. Dice, dar el ejemplo a los niños. Sí, cuando hay un sismo uno tiene que dar limón a los pobres. No, no, dar el ejemplo de cómo es el procedimiento. Ah, mantener la calma principalmente. Por eso hacen simulacros, veo en las escuelas, en los lugares sísmicos. Claro. Tienen muchos simulacros para que los chicos ya sepan. Claro, simulacros como el que hablábamos recién, ¿no? Arrojarse todos desnudos a la cama. No, desnudos no, señor. Hay un procedimiento que lo van marcando las autoridades. No permita que el pánico se apodere de usted. Tranquilice a las personas que estén a su alrededor. Sí. Usted, tranquilícese. Incluso una piña. No, ¿por qué va a dar una piña? Una piña, bien... Y como hacen los bañeros. Sí, pero eso frente a una crisis de nervios. Y bueno, por ahí tiene un tipo una crisis de nervios durante el sismo. Sí. Y usted le acomoda un directo a la pera y lo deja seco. No, pero ¿cómo juzga usted que tiene una crisis de nervios? Sí, qué sé yo. Solo si la crisis nerviosa pone en riesgo la vida de terceros. Ah, aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. Sí, que son casi todos. No se apresure a salir. ¿Sabe por qué? Porque el sismo dura pocos segundos y es posible que termine antes de que usted llegue a la puerta. Bueno, sí. Así que no es que no se apure porque hay tiempo. No se apure porque es inútil. No, no, bueno, pero después además viene otro. Vio que el sismo... Ah, bueno, cuando viene otro yo ya estoy... Ya viene. En otro país. El segundo ya viene. El peor lugar si lo agarra, donde lo pueda agarrar un sismo, es en el supermercado. Ah, sí. Porque ahí se le empiezan a caer todas las cosas. Todas las latas. Las latas, las botellas, productos. Sí, los inodoros. ¿Hay inodoros en los supermercados? No, pero me imagino en una ferretería donde... O en un lugar donde venden... Los sanitarios. Los sanitarios, sí. Y eso se cae todo. Se cae el inodoro en la cabeza. Te morís y es horrible. ¿Cómo murió uno? Bueno, señor, lo mismo que si se le cayera cualquier otra cosa. Dice, de ser posible, cierre las aves de gas. Sí. No, no es posible. Yo ni sé dónde está. Bueno, sí, tiene que ver. Bueno, evite encender fósforo. Claro, porque si usted estaba con la hornalla prendida... Claro. Puede haber pérdida de gas. Puede haber pérdida de gas. Sí. Después. ¿Después qué? Después del ciclo. Ah, sí. Ya atravesamos el momento del ciclo. Use el teléfono solo para llamadas de emergencia. Escuche la radio. Sí, señor. Esta radio. Esta radio. No otra. Escuche... No, no escuché otra. Todas las radios le dicen que no hay sismo. El programa de Hugo Paredero, escuche. No, Paredero no sabe nada de sismo. Discúlpeme que se lo diga. Bueno, no importa, pero qué sé yo. No. Pero es la hora del programa, ¿qué quiere? Y bueno, no, pero en ese momento interrumpe... Seguro que Ani Ventura sí sabe. Claro, Ani Ventura puede ser y también interrumpe la gerencia de noticias y empieza a... Si es necesario evacuar el inmueble, hágalo con calma, cuidado y orden. Calma, cuidado y orden. Parece un... Sí, sí. Previamente establecido. Ponen en la confitería las violetas. No, señor, le queda lejos. ¿Y dónde se va a reunir? No, y dice... En un salón de fiesta. Un punto de encuentro. Y dice, ante cualquier emergencia nos encontramos... Entre las piernas del payaso. Claro. Eso, bueno, eso en las kermes o en los parques de diversión. Sí, sí. Pero si no vio que siempre hay un punto de encuentro. Sí, puede ser. Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa para ver si le afanaron algo. No haga uso de ella, de su casa, si presenta daños graves. Limpie y aléjese de edificios dañados. No consuma alimentos que hayan podido estar en contacto con vidrios rotos. Ah, bueno. El puré. No consuma el puré. Usted no se da cuenta, el puré tiene vidrio molido en el medio. ¿Y cómo dejó un puré? ¿Por qué dejó un puré ahí? A la intemperie. Estaba al lado de la ventana el puré. ¿Pero qué hacía? Se rompió la ventana, entenaron todos los vidrios en el puré y usted va y se lo come. Pero sí, ya pasó. Y se muere retorciéndose. Pero después de un terremoto nadie vuelve a comer un puré que ya tenía. Bueno, eso es lo que dice usted. No, ni ninguna otra cosa, señor. Si queda atrapado, conserve la calma. Sí, la calma la venimos conservando desde que empezamos. Sí. Y trate de comunicarse con el exterior. Sí. Con Estados Unidos. No, con el exterior de la casa. Ah. Y se golpeando con algún objeto. Claro, si puede golpear algo. Va, la. Le grita en la afuera. Usted se quedó dentro de un ropero, ponele. Sí. Ponele que usted era el amante de una señora. Y bueno, pero... Se escondió dentro del ropero y justo vino el terremoto. Qué mala suerte, ¿no? Y el ropero quedó ahí medio... Y usted tiene que... No puede salir. Y bueno, pero si usted sale, está condenado a confesar que hacía ahí su condición de amante. Y si no sale, al final se le va a acabar el aire o algo. O sea que usted ya está condenado. Bueno, puede inventar una historia. Es difícil. Le venía caminando por ahí y se quiso refugiar en la casa. Y se le ocurrió meterse adentro del ropero, qué sé yo. Bueno, sí, sabes que tiene razón. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un amante... Cuando es sorprendido. Cuando es sorprendido es que haya un terremoto. Claro. Porque ahí tiene la cuartada perfecta. Claro, claro. La verdad que sí. Algo muy bueno para los amantes. Que la tipa esté desnuda abajo de la cama no ayuda mucho. No, bueno, pero sí. Se le rompió la ropa, puede decir. O en un ataque de desesperación se sacó todo. Claro. Del pánico. Sí, yo creo que está bueno eso. Sí, porque cualquier hecho así, tan fuerte, opaca... Usted puede decir, incluso aunque no haya un sismo, que a usted le pareció que había un sismo. Sí. Vio la puerta abierta. Eso es lo menos creíble. Es raro y además... ¿Cómo creyó usted que había un sismo, siendo que en Buenos Aires, si usted está acá? No hay. No, nunca hay. ¿Qué le pareció? Se metió en una casa, cualquiera... Sí, es raro. ...pensando que en una casa iba a estar más seguro. Sí. Eso también es raro. Sí. Si se metió adentro del ropero, es más creíble. Claro, pero para llegar al ropero tiene que atravesar. Pero hasta que llegó al ropero y después, que justo en la misma pieza aparezca la dueña de casa, desnuda y abajo de la cama... Sí, no. ...es un detalle que nos ayuda mucho. No, no, no ayuda para nada. No, no ayuda nada. No va a ser muy... No, además que no es que aparezca, porque no hay, ni siquiera hay un terremoto. No, está todo igual. Está todo igual. Las cosas están puestas. Llegó el marido, eso es lo que pasó. Llegó el tipo y está. La encontró a la mena, abajo de la cama, desnuda, y al tipo adentro del ropero. Claro. El tipo dice, yo pensé que era un sismo. ¿Y la mujer cómo? No, y la mujer cuando escucha eso le dice, al marido, le dice, Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿El terremoto? ¿Qué te pasó? Claro. Y entonces... No, lo que puede decir la mujer es, entró este señor y al grito de terremoto, terremoto, se metió adentro del ropero y yo me lo creí. ¿Y por qué te desnudaste? No se tiran desnudas las personas por la ventana en los terremotos. Pero el simulacro lo habíamos hecho al revés, no era que había que desnudarse primero. Sigue siendo bastante flojo. Sí, es extraño, y sobre todo esas dos... Yo como marido sospecharía. Y un poco sí. Sí, sí. ¿Y esas dos copas de champán? Bueno, no sé. Es difícil. No son mías. Primero es que las veo en mi vida. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí, señor. Y luego regresaremos con música. Bueno, con permiso.